¿Te gustaría descubrir qué hacer para darte a conocer a las empresas, ganar visibilidad y conseguir el trabajo que buscas? ¡Wow! Interesante, ¿verdad? Entonces no sabes de lo que me alegro de que podamos encontrarnos en la Work Experience de la UCAM. Mi nombre es Roberto Krobu, soy psicólogo del trabajo. En los últimos cinco años he ayudado a más de mil personas a encontrar su primer trabajo, cambiar de empleo o mejorar sus condiciones laborales. Te hablo desde mi set del canal de YouTube Psicología, Trabajo y Bienestar para invitarte a reunirte conmigo en la Work Experience de la UCAM. ¡Te va a encantar! ¡Y a mí también! ¡Nos vemos dentro!